Hola amigos de YouTube, nuevamente su servidor Bernardo López quiere hacer una demostración como instalé una bomba hidroneumática, iniciando por las piezas que utilicé, las herramientas dos llaves Stilson, una cangreja, una pinza, una perica el pegamento, yo compré de esta marca, cabe mencionar que para el tubo PVC se utiliza esta, el azul o transparente para este, este es CPVC, este es para agua caliente, ambos son de tres cuartos porque yo en casa puse de agua caliente, pero ya en la tubería de la bomba puse de tres cuartos PVC y así sucesivamente voy dando los nombres ¿Qué vamos a usar? un cople, una T, codos de 90, un conector macho y un conector hembra ¿Cuál es la diferencia del macho y del hembra? así como su nombre, macho porque tiene una salida que enrosca hacia la hembra que tiene una rosca por dentro entonces, así lo, entonces esta la enroscamos, el macho enroscado en la hembra así se identifican estos luego tenemos válvula, en este caso es metálica, pero yo puse de PVC que también son muy buenas cabe mencionar, la lija es muy importante, yo compré una lija de agua, de tela, de número 80 así la pueden pedir, o metálica, número 80 es flexible y duradera cabe mencionar que en tubo de tres cuartos de PVC vas a encontrar célula 40 como célula que es un poco más gruesa y célula 20 y así la vas a ir encontrando, por ejemplo esta es un poco gruesa el diámetro de espesor que resiste un poco más la presión del agua vas a encontrar otros tubos más delgados ¿qué hice primero? este es mi medidor de agua frente a la casa esta es la válvula desde luego que va a llenar y va a servir a la casa de aquí puse una T para que me diera el servicio directo para el tinaco y lo pasé por toda la calle para no romper por dentro ¿por qué puse una T? porque también aquí está la que va directo para la casa una va al tinaco y la otra va directa a la casa aquí viene directo de la calle la que le decía de afuera puse una válvula bueno esta ya la tenía esta puse una tuerca unión con galvanizado ya lo tenía aquí hice una adaptación puse una válvula check de resorte ¿verdad? y aquí ya me ayuda para que el agua que la bomba tire ya no se vaya para para el sistema de drenaje de agua y drenaje luego aquí este tubo que viene abajo es el que les enseñe que viene de la T de la calle directo para el tinaco para uso yo puse una válvula reguladora ahí la pueden ver luego puse estos dos este filtros una tuerca unión los codos y vamos hacia adentro y aquí adentro pues ya vamos a ver el flotador yo compré un tinaco muy buena marca y muy buen producto siento yo citujal me está muy resistente ya está lleno muy limpita el agua ¿verdad? y ahí está el la bollita ¿verdad? para el control del agua del nivel del agua al mismo tiempo esa si no la instalé yo es lo único es una válvula se puede decir para control del nivel de agua electrónica ya viene y listo eso ya es el alimento para el tinaco así de esa forma así lo hice yo directo al tinaco aquí para que los filtros no quedaran en el aire y haciéndole mucha presión le puse una sercha pegada a la pared y así tiene soporte y no se quiebre el tubo ¿qué hice después? bueno lo primero que hice fue ven estas piecitas se quitan se quitan y se les pone la cinta teflón a todas estas se quitan se pone cinta teflón a todas estas uniones antes de conectarlo y ponerlo se le pone cinta teflón a todo en este caso yo usé una un tubo de tres cuartos de PVC puse la válvula check para evitar que aquí solo va a pasar el agua pero de la bomba no se va a ir de regreso hacia el tinaco puse otra me gustan estas válvulas estas piezas de acá verdad tuerca unión me gusta porque me facilita desprender y luego luego todo lo que quiero hacer solo la giro y ya comienzo a desprender todas las piezas puse una válvula acá y la uno directamente donde va el motor aquí entra el agua en la parte de arriba esto ya venía instalado así lo compré esta es una bomba Evans me dijeron que era una de las mejores calidad con un tanque de 110 litros hasta ahorita me ha funcionado a la perfección luego que hice esto ya lo traía traía esta parte ya instalado yo puse un un conector macho con reducción de de pulgada a tres cuartos luego su codo otra tuerca unión otra válvula de paso otra tuerca unión para que me facilite el trabajo y por último puse otra válvula check cabe mencionar esta línea ya va directa para la casa esta es la línea que ya va ahí entra para la casa así lo preparé y así lo había dejado y luego esta línea viene a entrar aquí cerca que ya tenía anteriormente yo la preparación y la vine a conectar aquí aquí se utilizó una T como les mencionaba yo tengo C-PVC así lo hice y pues aquí hice una unión a P-VC de tres cuartos a tres cuartos y así lo hice espero les pueda funcionar como idea verdad no olviden los materiales importantísimas cinta teflón los codos conector macho conector hembra una cegueta las pinzas y creo que con eso van a tener recuerden no soy plomero pero quedaron tres plomeros de venir ninguno vino me dedico a la medicina alternativa soy quiropráctico pero también me gustan los trabajos de casa y me gusta estar comprando herramientas y me gusta hacerlo yo mismo ojalá que en algo te pueda ayudar y servir lo único que yo no hice soy honesto fue la conexión de la válvula niveladora eso es para cuando el tinaco se quede sin agua cuando el tinaco se quede sin agua la bomba no quede trabajando en seco y se va a arruinar claro que si tú no le quieres conectar este sapo electrónico pues ya tú estás pendiente y cierran la válvula bueno espero que te pueda ayudar cualquier pregunta en lo que yo pueda apoyarte dudas comentarios si crees que me equivoqué en algo o si crees que algo no lo dije bien con confianza puedes comentarme si en algo me equivoqué pues igual me puedes ayudar a perfeccionar para la siguiente vez te insisto no soy plomero soy quiropráctico pero me gusta hacer cosas en casa cabe mencionar que todo este trabajo no fue por un ahorro de dinero sino que fue porque los plomeros quedaron de venir en un día no vino uno contraté otro no vino y el tercero igual vino revisó todo pero no al final no vino porque tenía mucho trabajo y a mí me urgía entonces me animé a hacerlo con el manual que viene propio de la bomba y me animé a hacerlo y realmente no está difícil se los recomiendo mucho intentarlo hacer ustedes en casa siempre y cuando tenga las herramientas y las piezas necesarias y de paso también se van a ahorrar una lana a mí me cotizaron todo este trabajo en cinco mil pesos incluyendo desde luego que no lo había mencionado la conexión eléctrica que viene hay un dado especial que esta también su servidor la hizo tiene con uso rudo hice una conexión que yo ya tenía preparada para los motores de mi portón entonces ahí tenía la conexión estos tienen una pastilla de 20 amperes entonces si da resistencia porque no se están usando cada rato para la bomba ayuda mucho con cable uso rudo tengo dos motores verdad pero realmente pues no tienen gran uso entonces no pasa nada así se puede usar pero